¿Qué tal? Es un gusto saludarlo con la información del mundo de la ciencia y la tecnología. Apple confirma que el próximo 2 de junio será el primer día de su conferencia para desarrolladores WWDC 2014 y habrá una keynote a primera hora. El anuncio comenzó a generar rumores sobre posibles lanzamientos donde medios especializados apuesta por el hardware como temática central del evento. En la convención para desarrolladores que se celebra entre los días 2 al 6 de junio en San Francisco, se da casi por seguro que la compañía presentaría las nuevas versiones de su sistema operativo móvil y de escritorio iOS 8 y OS X. En más información, Facebook y su nuevo cambio en privacidad. Facebook cambia las normativas sobre la privacidad para calmar a sus usuarios y convencerles de que sigan compartiendo su vida privada. Las publicaciones de los miembros de Facebook ya no serán públicas por defecto, tal y como sucedía en los últimos años, sino restringidas a su círculo de amigos, según Reza, un post de la red social en su blog corporativo. Las novedades no se quedan aquí. La intención de la empresa es la de comenzar en las próximas semanas a implementar una nueva herramienta para verificar la protección de los datos privados publicados en su red. Permitirá a los usuarios verificar quién puede ver sus publicaciones y algunas informaciones sensibles o de hacer un balance sobre las aplicaciones que utilizan. Google trabaja en una tableta que permite tomar imágenes en tercera dimensión. El gigante tecnológico Google trabaja en una tableta que permite tomar imágenes en tres dimensiones gracias a dos cámaras colocadas en su parte posterior y a sus sensores infrarrojos, adelantó el diario estadounidense The Wall Street Journal. Google planea producir unos 4.000 prototipos de esta tableta a partir de junio y podría presentarla en su conferencia anual de desarrolladores prevista para finales de este mes, informaron al rotativo fuentes conocedoras del proyecto. Y lluvia de estrellas adornará el cielo la madrugada de este sábado. Expertos recomiendan escoger una zona oscura, lejos de las luces de las ciudades y sin obstáculos visuales como montañas o edificios para poder apreciar la belleza de este espectáculo visual. Una lluvia de estrellas proveniente de los restos de la cola del cometa 209P Linear podrá apreciarse la madrugada de este sábado 24 de mayo en distintas partes del mundo. Los astrónomos calculan que dejará en el cielo entre 100 y 400 meteoros por hora, lo que la convierte en una de las lluvias más importantes del año, comparable con las prolíficas perseidas de agosto. Para observar la lluvia de estrella, los expertos recomiendan, como ya le decía, escoger una zona oscura lejos de las luces de las ciudades y sin obstáculos visuales como montañas, grandes árboles o edificios.